No sé cómo contarte lo que vos provocas Cuento las palabras, se me toca el corazón Voy buscando el motivo de tu ausencia y el dolor La vida va y viene, yo ni idea dónde voy Me vuelvo con su imagen, pero en el beso de sabor El sabor que me recuerda a ese beso que me dio Voy buscando la luna, me ha robado esta canción Llegamos estos cuerpos, cuidemos por su amor Voy buscando esta noche el ritmo, mi tu voz y yo Conforto en mi mismo sueño con la diversa hacia el sur Y la voz me hiciste trocar esa sensación Y haciendo que se toque a dormir, murmuras de color ¿Por qué me fui a dormir con su piel y su calor? Tú estabas sin ti, venidos, ahora buscabas Si, en el beso de la luz, su piel, murmuras de爱 Acordiéndose por Antarararararararararas Esas razón para explicarle de 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 cuando hacimos ¡Adiós y estoy! Adiós Capucho con la luna me ha robado esta canción Contraemos estos cuerpos, damnos por su amor Cальando en esta noche el ritmo, dStefus y yo buscando esta noche el ritmo, dinos de tu voz y yo Conforto en mi mismo sueño YKI,艇 sea rey, responda por casa 声, primero, la gente de la verdad La pucha con la luna me ha robado esta canción Hultemos estos cuerpos, brindemos por su amor Bailando en esta noche el ritmo de un cubo sin yo ¡Nos vamos! ¿Quién es fiesta carnaval? ¡Eso es lindo Che! ¡Suscríbete al canal!